Sí, el futuro de México, los trabajadores más vulnerados y más condiciones laborales más desproporcionadas y desiguales en nuestro país. En septiembre, el mes pasado de este año, el senador Martín Váquez presentó iniciativa de decreto para reformar el artículo tercero constitucional a fin de eliminar la evaluación docente, ante lo cual se emitió el razonamiento de que no puede reformarse la Constitución sino un análisis previo que permite eliminar las cuestiones laborales de la reforma educativa, en especial de la evaluación docente, sin vulnerar o dejar desprotegido el sistema educativo nacional. Es así que el senador envió un exorso al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Administración Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación para que se suspenda la evaluación docente programada de 3 al 25 de noviembre del presente año. Así como todos los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, permanencia de los maestros, de igual manera a la Cámara de Diputados también aprobó un punto de acuerdo para pedir a las autoridades federales y locales la suspensión inmediata e indefinida de la evaluación docente hasta que no se realicen las modificaciones a la reforma educativa. Sin embargo, ante el exorso enviado a la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional la segunda y tercera oportunidad de educación básica y media superior, advirtiendo que la evaluación está programada para noviembre en virtud de que no ven razones para cancelar nada ni para purificar este evaluación. Debo mencionar que los sistemas educativos con mejor calidad, la última evaluación que se hace, que es Corea, que es Japón, que es Finlandia, los docentes no son evaluados. Tenemos dos sistemas educativos que no son norteamericanos y de Gran Bretaña que toda la vida han sido evaluados y están abajo de la media de la OCDE. La ley general del servicio profesional docente estableció un procedimiento de sanción e incluso de separación de empleo a los trabajadores de la educación, segmentándonos y excluyéndonos de la legislación laboral, ya que si se reconoce que los maestros son trabajadores del servicio del Estado, se debe por consiguiente asumir que se encuentran regidos por el apartado B del artículo 123 constitucional y por su ley reglamentaria. Pero esto fue desconocido e ignorado, mencionando en sus artículos octavo y noveno transitorio expresamente el atentado laboral contra las y los docentes que se nieguen a participar en las evaluaciones, que como ya se comentó, están diseñadas como un instrumento intimidatorio y represivo. Según el artículo primero constitucional, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Es así que la evaluación docente y la Ley General del Servicio Profesional Docente deriva de la reforma educativa, que es una violación flagrante de los derechos humanos y laborales establecidos en la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. No se trata de una reforma educativa, ni tiene sustento ni razonamiento favorito. Lo único que vemos es la afectación y apropenio a los derechos de los trabajadores de la educación. En virtud de los razonamientos antes expuestos, por medio del presente posicionamiento, quiero manifestar mi postura como profesor y como diputado de esta 66ª legislatura en contra de la evaluación docente y a favor de que se suspenda de manera inmediata, ya que representa una violación a los derechos de los trabajadores de magisterio. Es PAN.